Este sábado, en concierto. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos del mariachi Vargas de Tecalitlán. Sí, señor. Y queremos invitarlos a que disfruten la música del mejor mariachi del mundo, el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y a celebrar el ser mexicano. ¡Viva México! Soy ese viajero que va por el camino, por rechas y veredas, buscando su destino, escucho alegre estrino. Estreno, sábado, una de la tarde y ocho de la noche. Repetición, domingo, doce del día y siete de la noche. Miro en las espigas, dorados sus trigales, en unas que se mecen...